Pues vamos a ello. Muy buenas tardes a todos los que estáis ahí al otro lado desde casa. Bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. Arrancamos la semana de la mejor manera posible. Ayer, domingo, me decían, mañana entrevistas a Cecilia Freire. Hice una fiesta. Y hoy estás aquí. Pero bueno, yo quiero otra fiesta ahora, porque no tiene ningún sentido que hagas una fiesta cuando yo no estoy en ella. Pues hagamosla. Brindar con agua da muy mala suerte. Bueno, pero... ¿Quién sabe si es agua, Don Martini? ¿Quién sabe lo que hay aquí en la botella? Ya, bueno, pues así. A modo de fiesta empezamos, fiesta un poco light y un poco aquí soft. Empezamos esa entrevista para hablar de Velvet y hablar de Rita. ¡Ay, Rita! ¡Ay, Rita! Yo tengo un logo que es Todos Somos Rita. Un hashtag. No sé lo que es exactamente, porque no tengo Twitter, pero me lo puedo imaginar. Pues sí, sí, porque, bueno, yo creo que hay como una Rita en el corazón de todos en cuanto que es como la parte más noble, más leal, más auténtica, tiene una parte regañona, pero también tiene una parte muy tierna y por eso Todos Somos Rita. Todos Somos Rita, una Rita que enamora, que ha enamorado, yo creo, de los cuatro millones de personas que ven la serie de media, yo creo que ha enamorado a ocho, porque si alguien que no ve la serie... ¿A ocho personas solamente? Ocho no, ocho millones. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que si alguien que no ve la serie conecta con Antena 3 en el momento en el que está Rita, se enamora de ella. Se enamora, pues que no cambien de canal, por Dios. Pues no cambiéis de canal, esta noche tenemos el capítulo de Velvet con la visita, nada más y nada menos, que de la princesa Grace de Mónaco, que llega a las galerías, y de eso hablaremos luego porque tenemos tiempo. Pero, ¿cuándo es la primera vez, Cecilia, que tú oyes hablar de Rita? Bueno, yo hago el casting como yo creo que a mediados de febrero, y además los castings son una cosa muy bizarra, porque, claro, tú te estás cruzando con las chicas que están compitiendo para tu personaje. Entonces, yo entro y ya veo a salir, que no voy a decir el nombre, a una actrizón que digo, ¡uy, qué desastre! Yo me voy a mi casa, o sea, si ella sale de aquí, no tengo ninguna posibilidad. Y luego pasó una cosa muy graciosa también, en la sala de espera, que había una tía así un poco como tirante, como mirándome, y le dije, ¿para qué personaje estás haciendo la prueba? Y me dijo, para Clara. Y dije, ah, bueno, tranquila, pues yo soy Rita, ¿eh? O sea, que no te preocupes. Podemos estar bien. Y ya nos hicimos amigas, ya no era un western. Luego, no sé por qué, está ni a razón, decidí que Rita llevaba gafas, o sea, que fue como una propuesta que llevé. ¿Propia tuya? Sí, sí, no sé, me dio por ahí la pájara. Y nada, hice la prueba, y bueno, tampoco fue, lo recuerdo como una prueba épica, pero es un poco como estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y ahí cuajó. Y luego, vi una noticia en internet que a Manuela Bellés le habían cogido para el personaje de Rita. Y me acuerdo que también me lo dijo mi madre, y fue como, joder, pues qué faena. Ah, bueno, pues ya sé la respuesta del casting. Es que no, claro. Es que la Luisa, que sé, que sí, que lo que equivocó. ¿En qué página web ponía? No lo voy a decir tampoco, pero fue como de, vaya mierda. Qué curioso, oye. Así todo esto, censurarlo. Y nada, y luego me llamaron, y pensé, bueno, pues me llamarán para otro personaje, pero no, no, era la mismísima Rita. Era la mismísima Rita, cuando tú ya habías prácticamente tirado la toalla. Absolutamente. Porque dabas por cierta o por buena la fuente esa que leíste. Y de hecho se lo dije a otra amiga actriz, hasta así que podemos decir el nombre, a Cristina Alcázar, y le dije, joder, pues ha salido esta noticia. Y ella me dijo, espérate porque todavía hay muchos personajes. Y fíjate, tenía razón, pero ni personaje. Fijaos, Cristina Alcázar, que tomó el relevo de Cecilia Freire cuando esta dejó física o química, ya por el dos mil y pico. Sí, sí, que somos como Lady Alcón, que cuando salgo yo entra ella y al contrario. Y al contrario, y al contrario. Y al final surgió esa llamada final que dijo, bueno, Cecilia, Rita es tuya. Sí, sí. Claro, y comienza la responsabilidad de empezar a darle forma a Rita. Bueno, comienzan para empezar las clases de costura que son... No tenías ni idea. Bueno, y que es uno marrón, yo soy una manazas. Y es como, bueno, vale, es que el personaje es una manazas, pues salgo de mí misma. Pero no lo es. Pero no lo es, es la mejor del taller. Y entonces nos refieren como titulares, uy, titulares, tutoriales. Tutoriales, tutoriales. Para que veas cómo estoy de fina con el tema. Bueno, pues como con la máquina de coser y como ilvanando y cogiendo los bajos y los botones y tal. Y hicieron lo que pudieron y ya dijeron, pues esta chica es que ya no va a sacar más de donde no tiene. Y ya ahí terminamos y al ruedo. Y ahora han dicho que Rita, o dicen que Rita es la mejor cortadora. Cortadora, ¿qué será eso? Qué curioso, ¿verdad? Que es la que corta los patrones, entiendo. Sí, y ya te digo que yo normalmente a los directores les digo, oye, cógeme de aquí para acá, porque es que como se me vean las manos va a ser un desastre. Vamos a delatar. La verdad, verdadera del asunto. La verdad detrás de Rita. Sí, sí, total. Pero bueno, esa es la magia de la tele, esa es la magia del cine y de la profesión. Parecerlo, claro, no hace falta serlo, es parecerlo. Pero, ¿después te has animado tú a cogerte el bajo de un pantalón o a poner el ojal al botón y todo eso? Sí, o sea, como lo más básico sí, pero ni siquiera lo hago bien. Mira, tengo un pijama de franela que se me ha desgastado el codo y es como además que lo cojo sin querer, como en el hilo del color que no le viene bien y como con... Fatal. ¿Cómo se llama? Remiendo. Como súper largo, si se me rompen mal. Las puntadas. Las puntadas. Si se ha estallado más, casi. Pues no te lo estoy diciendo que soy mi buena actriz. Las puntadas. Ahí está. Ahí es donde yo quería llegar. Todo esto desemboca en que al final Cecilia Freire es muy buena, muy buena actriz. Bueno, que lo diga yo quedado, pero lo tenía que haber dicho otro. Bueno, lo digo yo. Lo digo yo y seguramente que vosotros estáis a través de casa viéndonos en Twitter, que veo que sí porque ya hay por ahí comentarios. Ay, qué nervios. Comentando con el hashtag Rita Velvet, pues podéis hacernos llegar si es o no buena actriz. ¿Y cómo estáis viviendo vosotros? Si piensan que no, que no lo digan. Eso, solo decid que sí y ya está. A mí sí. Solo decid que sí. Eso. Aceptamos sí. No nos. Y hablemos de la relación con Pedro, porque en el capítulo de la semana pasada, allí saltaron fuegos artificiales al ritmo y al son de orquestas sinfónicas, con ese segundo beso, primero de Pedro hacia Rita, porque el anterior fue de Rita hacia Pedro. Exactamente. Y en realidad, ninguno de los dos ha sido correspondido, porque en el segundo capítulo yo besé a Pedro y Pedro se quedaba como helado, porque todavía estaba con mi hermana. Y ahora me lo ha dado él a mí, como en un momento que no me lo esperaba, y también me ha dejado congelada. O sea que espero que en algún momento cercano se den un beso, pero que lo disfruten los dos ahí con sentimiento y con amor. Veremos a ver, veremos a ver si llega ese beso o no, porque el capítulo de hoy tenemos, supongo que todo eso traerá cola, ese segundo beso. Pero, ¿cómo vivisteis vosotros? Ya no solo haciéndolo, sino el otro día como espectadores, cuando de repente con ese beso suena esa orquesta sinfónica, o yo no sé, esos violonchelos. Yo me quedé flipada en el sofá, fue como de, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué? Supongo que es como la música interior de Rita, que los montadores han encarnado con música de fuera, y bueno, bien, al final todo suma a la escena, ¿no? Pero sí, sí, era como para que hubiera un redoble por lo que ha luchado Rita, por Pedro, lo que le quiere, es que es un convencimiento de los pies a la cabeza de que es el hombre de su vida, es que si no, ¿para qué se va a meter en una pelea tan grande con su hermana, no? Claro, para nada. Porque eso es algo sagrado, quiero decir, la familia no se toca, pero es que es el amor de su vida. Y lo tiene clarísimo, clarísimo, y es tan bondadosa, tan generosa, tan compañera, tan amiga, tan todo, que uno se llega a preguntar, ¿pero de verdad existe gente como Rita? ¿Tú crees que hay gente como Rita o que vive el amor como Rita? Sí, yo creo que, o sea, gente anónima como Rita son los que construyen el mundo. Qué bonito. O sea, creo que es como la hormidita trabajadora, los que ponen los ladrillos, no la gente que se ve de focos y de glamour o de vida pública, sino el día a día de gente trabajadora, sencilla, honesta, que quiere lo que tiene en la vida y que en su pequeña parcela lo hace lo mejor posible y hace la vida feliz a los que hay alrededor. Estoy totalmente convencida de ello. Pero fíjate, la mala suerte para Rita es que se ha enamorado del que es novio de su hermana, aunque su hermana esté por otros derroteros, que tenga la cabeza llena de pájaros, que tal y que cual, pero no deja de ser el hombre que eligió a su hermana. Sí, sí. Es como una tragedia griega. Totalmente. Es una tragedia griega en el más sentido de la palabra y de lo que supone. Pero parece que poco a poco ella va haciendo mella en el corazón de Pedro. Es que le quiere mucho y le quiere bien. Porque una cosa es que tú tengas pareja, pero otra cosa es que esa pareja quiera lo mejor para ti las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dentro de que no es una mujer sumisa, porque también cuando se ha visto con ella también le mete bastante caña. Pero porque es que le quiere, es que ella imagina su vida con él y es una vida feliz y plena, o sea, es que no quiere nada más. Yo sé que hay otros personajes de la serie, o sea, por ejemplo, Ana no puede a lo mejor como soñar con el mundo de ser modista o no sé qué, puntos suspensivos. Pero es que Rita es feliz con lo que tiene hoy, ahora. Lo único que necesita es que Pedro forme parte de esa realidad. ¿Qué quiere ser Rita, la mujer de Pedro? Claro, y tener hijos. Por eso digo que hay una cosa como de dignidad de lo sencillo, de lo terrenal, de lo práctico, que no es que no son grandes pájaras, ni cosas... No hay aspiraciones, ¿no? Estar con él. Y eso encaja muy bien, yo creo, con el perfil de la mujer media de esa época, de finales de los años 50, más o menos. Esta mujer compañera. Claro. Y esta mujer que está para todo. Y luego, es la frase esta terrible, de detrás de un gran hombre hay una mujer. Hay una gran mujer. Bueno, ya veremos. Pero si el hombre está en gran hombre. Bueno, y que luego que el hombre está ahí también por una buena consejera, una buena amiga, compañera, amante... Etcétera. Exactamente, o sea, que sí, se van a acompañar, espero de la mano, y que estén juntos ya, por Dios. Y que estén. Es un sufrimiento. También sufrimos nosotros, no solamente los espectadores. Supongo que vosotros primero es cuando leéis los guiones. Sí. Sufrís. Mucho, porque es como... Esto ya es una patata caliente. Y sufrís por dos. Por lo que leéis de vosotros y por lo que sabéis que vamos a sufrir ya nosotros. Es que luego en la calle a mí la gente me hace presión y yo les tengo que decir que es que a mí me dicen lo que tengo que hacer. Claro. Que yo no tengo ni dos ni votos. Si yo soy como una marioneta. Exactamente. A mí me... Como un ventríloco, ¿no? Exactamente, yo ni pincho ni corto, pero yo lo voy a intentar. Pero cuando, si tenéis contacto con los guionistas que no lo sé, a veces intentáis rascar un poquito de por dónde van a ir los tiros. No. No, no. Yo te aseguro que no sé absolutamente nada. También me gusta porque Rita tampoco lo sabe. Claro. O sea, como que va funcionando un poco conforme... Sobre la marcha. Vañando las cosas. Y no quiero hacer ahí como influencia de, ah, pues me gustaría más tal, más cual. O sea, que en eso también yo soy como muy práctica de, bueno, pues iré donde crean que es conveniente que vaya, ¿no? Porque a lo mejor yo a corto plazo me parece que no es el mejor camino, pero a largo plazo sí que funciona, ¿no? O lo que sea. Al final es ir obedeciendo y ir dejándose sorprender por las cosas o por las decisiones que Rita va tomando conforme van viniendo las cosas. Esperemos que sean buenas. El caso es que en el capítulo de la semana pasada teníamos, despedíamos, no sé si para siempre, espero que no, un personaje maravilloso. Ay, Manolito. Que es Manolito. ¿De dónde ha salido ese niño? Ay, qué niño. Mira, para que te hagas una idea de cómo es él, la primera secuencia que hizo con Pepe, con Sacristán, Sacristán le dijo, te has salido muy bien. Y el niño le dijo, y a ti también. O sea, a Sacristán, nada más aparecer por el plató, yo me pongo firmes como en la mili, y sin embargo el niño sí tenía un desparpajo, Gael Flores. Gael Flores. Y una maravilla. Bueno, cómo no desear tener una familia como esa, ¿no? Le diría a Sacristán, te has salido muy bien la secuencia. Exactamente, tal cual, con esa voz que tiene una resonancia. Para adentro, así, que suena por toda la sala. Sí, sí, absolutamente, o sea, es como que vibran las paredes, es un teatro puro. Es impresionante ver también a Sacristán en escena. Bueno, en realidad, tampoco sabría con qué quedarme, ¿no? Porque yo disfruto mucho Velvet, es de las series que me gusta hablar y los que me conocen lo saben, porque la disfruto, porque me gusta mucho el trabajo que hacéis todos, pero ver a Aitana, ver a Pepe, verte a ti... Es que son unos pesos pesados, ¿no? Y además es curioso, Sacristán tiene un sentido, un humor muy británico, y si no le pillas, te asusta un poco, porque es como, Freire, ya estás otra vez aquí. Lo siento. Y luego con Aitana es tan bella. Es tan guapa. Por dentro y por fuera, que yo, de verdad, la mayoría de los planos que tengo con ella, las secuencias, estoy pensando, ¡ay, qué guapa! Porque no, tiene esta cosa como de lo que sería... Como si tuvieras una media delante de la cámara. El factor XD de cine... Exacto. Por favor, es una belleza clásica apabullante, o sea, de aquí a aquí con ella es como, Dios mío, que no se puede ser más hermosa. Y encima es tu jefa. Y encima es mi jefa. Menos mal que los dos me tienen que dar un poco de miedo, porque como me lo dan en la vida real... Es muy fácil, ¿verdad? También vuelvo a parecer buena actriz sin serlo. Al final resulta... Está todo a favor de obra. Al final resulta que es que está todo a favor de obra y que el trabajo... Es Stanislavski puro. Pero vamos, total, basta con ponerme dos pesos pesados de la actuación... Ya está, ya está. Que me den suficiente miedo como para luego. Claro, el resto está hecho ya. El resto está hecho. Dice por ahí Rocío, a través de Twitter, ole los guionistas que hacen a Rita, fantástico trabajo, y ole a Cecilia por interpretarlo con tanta frescura. Dicen por ahí, Dani López, todos somos Rita, Rita Bielbeth, Cecilia la interpreta a la perfección, es una grandísima actriz, dice Isabel, me encantan los divertidos que son los gritos de Rita, que Cecilia haga uno, por favor, dice Ana. ¿Cómo son los gritos de Rita? Ah, pero como en plan Pedro o... En plan Pedro o... A ver, ejemplos. O cuando le chilla a su hermana. Ah, venga, te voy a hacer lo de... ¿Cómo se dice? Ah, eh... Que me da otra vez ahora. A ver, ¿cómo era? Ea, pues ya le he dicho, gol-fa. Así sería. Nunca, nunca antes me habían llamado golfa. Golfa, vaya, lo siento. Nunca antes me habían llamado golfa, pero nunca antes... Bueno, no lo sabría, pero no me hubiese gustado tanto como ahora. Gracias, gracias. Pobrecita mi hermana, que esa también sufre unos gritos. Pobrecita. Sí, sí, sí. Bueno, pobrecita, 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 pero es que se las trae clarita, ¿eh? Yo creo que es una incomprendida en cuanto a que es cierto que es un poco como una mujer avanzada a su época, ¿no? Sí. Ella tiene ambición y, oye, es lícito en todo ser humano. Lo que pasa es que, bueno, también en esa época y ahora está un poco peor visto en las mujeres, ¿no? Pero es que ella quiere una vida mejor que la que ha conocido y ¿por qué no? Y un hombre que la saque a bailar y a ir a cenar. Pero, claro, yo como Rita la tengo que mirar, ¿no? Con cierta mirada crítica, pues como hacen las hermanas, ¿no? Claro. Que censuran. Para bien o para mal, te conoces mucho y ahí... Si no es tu hermana, ¿quién va a ser? Exacto. Además hay algo, ¿no? Hay un código entre los hermanos, no escrito, de que podemos decirnos lo que queramos o lo que pensemos. Que al final, casi siempre... Claro, vuelves otra vez a... Vuelves un poco al redil, ¿no? Y dices, bueno, es sangre de mi sangre, ¿no? Y no le quieres el mal. Pero es curioso la relación que se plantea entre ellas, ¿no? Y como al final, yo creo que en el fondo, Clara entiende muy bien a Rita. Claro. ¿Verdad? Y Rita Clara. Y Rita Clara. Yo creo que, pobre, se haya llevado como una visión un poco más amarga, porque es indudable lo que Rita siente por Ana, ¿no? Que es un amor profundo, como de lucharía por ti hasta la muerte, pero lo de Clara es un poco más útil. En cuanto que la quiere, o sea, mataría por ella, pero a ella no se lo muestra. Claro. O sea, es como de te quiero a tu pesar. Te quiero a tu pesar. Es un amor un poco más útil, pero en el capítulo de esta noche se va a ver algo que hago yo para ella sin que ella lo vea que va a ser muy bonito. Bueno, pues todo eso lo descubriremos esta noche, porque a las diez y media, justo después del hormiguero, tenemos el capítulo número no sé cuánto... Once. Once, el de la semana de las diez, la pasada, hoy el capítulo once. Y llega, decíamos al principio, avanzaba yo, lo vimos en el avance, que llega la princesa de Mónaco, Grace Kelly, ni más ni menos. ¿En algún momento se cruza Rita con Grace Kelly? Sí. ¿Sí? Avánzanos un poquito. Yo tengo que estaría como Rita y te doy. Sí. Bueno, pues sí, claro, ella flipa. Porque es que quiero decir, Rita con Pedro será como el estrato más bajo de la sociedad en cuanto a nivel de cultura, a nivel económico. Y es que la princesa Grace está en esas esferas más altas. Y entonces hay algo de ese glamour y de misterio que la envuelve que va a flipar. Ay, no hablan. No hablan. Si Rita no habla muy bien español, como para que se ponga con el francés o con el inglés, pero sí, sí, se cruzan, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero ella ya ha estado en París, ha tenido la suerte de estar en París, porque de la arriba siente cierta simpatía y admiración también un poco por las manos de Rita y por su trabajo. Pero son también el día y la noche, ¿no? Entonces, al ser personajes tan antagónicos, por esa misma diferencia se atraen. Porque es que también eso, Raúl es como la bohème, ¿no? Lo artista, lo intelectual, París. Y Rita, pues es Rita. Claro. Y entonces, Rita necesita a un Raúl y Raúl necesita a Rita, porque no solamente es el mundo de las ideas. Claro, también está de la tierra. Y es hacerlo. Exacto. Es coger la aguja y hacerlo. Y si alguien no te dice lo que tienes que hacer, pues tampoco tú puedes hacer nada. O sea que son un poco como una especie de alter ego. Y luego es que Asier Echandía es la bomba. Es que ahí está Asier Echandía. Es que no hablamos de cualquiera, ¿no? Es Asier el que está detrás de Raúl de la Riba. Cualquiera que la haya visto en teatro, en fin, es que es una pasada. Es como una especie de animal escénico y cada vez que viene a rodaje es verdad que se crea el caos y hay gente que le teme, pero es... ¿Por qué? Porque es un caos. Él te envuelve en esta cosa como creativa de probar y de improvisar y de estar buscando un poco. Pero ya te digo, todo como en el lado positivo, ¿no? Como lo de la fuerza oscura, sino como en el lado positivo de ver qué sale, ¿no? Y exprimir y morcillea todo el rato. A mí me divierte muchísimo porque es auténticamente jugar, jugar con él. Claro, tiene esta parte quizá más teatral, menos encorsetada quizá de lo que lo tiene la televisión, que se ciñe mucho más de manera... A lo técnico, ¿no? A lo técnico, exacto. Pero se agradece también ver esa espontaneidad, ¿verdad? Y esa manera de trabajar, sobre todo si al final contáis con esas licencias de alguna manera por parte del equipo de poder hacer ese tipo de cosas. Eso es oro. Luego cuando lo vendes de casa no se explica exactamente lo que es, pero eso es como un grado de frescura, ¿no? De espontaneidad que no se puede simular. Está todo dicho con Raúl de la Riva. Todavía nos queda Raúl de la Riva para rato. Uy, va a haber un ratito. Todavía hay. Y va a haber un poco de discordia, también te digo. Ah, sí, va a haber discordia. Ah, bueno, pues eso me gusta, me gusta que vayamos a... Yo que tengo la bola de cristal. Claro, la bola de cristal en forma de guiones o de secuencias ya rodadas. Ah, todo puede ser. Porque hoy has tenido rodaje. Sí, 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 tengo de ahí. Bienes de rodaje, ¿no? De aquí al ladito, que tenemos aquí las Galerías Velvet, están en San Sebastián de los Reyes, en realidad. Sí, fíjate. Es curioso. Aunque yo cuando voy ahora por Gran Vía me fijo en el edificio... También, ¿verdad? Sí, sí, claro, y dices, ah, bueno, sí, aquí pones webs y en Velvet no. Pero sí, sí, y cómo está de bien animado, ¿no? Y cómo está de bien animado. Hay mucha parte que vosotros actuando os perdéis, está dentro de vuestro imaginario, que son toda la parte de cromas y, bueno, pues calles y falsos coches que circulan por la esta, con los que vosotros no contáis en el rodaje. Nada, nada, nosotros tenemos a San Sebastián de los Reyes, que está muy bien, que es muy bonito, pero no es la Gran Vía. Sí, claro, y hay unos lofts ahí industriales, que es lo que se... Sí, en unos cuantos pones se alquila, yo me lo voy a pensar ya, porque si voy a estar enfrente del plató, pues así me puedo quedar en la cama. Pues nada, oye, ¿a qué hora tengo secuencia? 10 y cuarto, bajo a 10. Voy ahí con mi pijama, con el café recién hecho y ya está. Oye, pues es una opción, ¿eh? No, no, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y lo que tenemos ya es confirmada la segunda temporada, porque lo que estáis rodando ahora ya forma parte de la segunda o es el desenlace de la primera. No, es el desenlace de la primera, el capítulo, ya hemos hecho el 14 y el 15. 14 y 15, ¿y cómo apuntan las cosas así por el final de la primera? Ay, ¿en qué sentido? En un poco todos, hay alegrías, hay... Pues es Velvet, hay de todo. Hay de todo. Hay amor, hay desamor, hay comedia, hay amistad, pero sí, sí, hay mucha traca final. ¿Y para Rita pinta bien el final? Que me despide, no me preguntes eso. No me lo digas. Pinta bien. Pinta lo suficientemente como para que la gente tenga que ver la segunda temporada. Vale, eso me gusta más. Vale, te voy a ir un teaser, un spoiler. Ahí nos quedamos y así garantizamos que tengamos Rita para la segunda temporada, que no me la despidan por culpa mía, que luego a mí a veces me han llamado un poco la atención. Sí, sí, ya te estoy viendo ya a ti. Me han dicho que les tiras demasiado de la lengua, que al final nos desvelas todo. No, no, punto suspensivo. Mira, vamos a responder a Paula Colodrón, que dice esta pregunta que me parece muy interesante. Dice, tengo una pregunta, es decir, cuando grabáis una escena en la que estáis durmiendo, con tanta gente alrededor, ¿no os dan ganas de reíros constantemente? Pues mira, durmiendo no. No, a mí me parecería más difícil, que siempre lo veo, hacer un desmayo o una muerte. Porque dormir, puedes dormir así, así y no pasa nada. Pero estar como, que nunca me ha pasado en mi vida. Muerta, nunca has muerto en la ficción. Nunca he muerto, porque yo creo que lo huelen los directores, que no me voy a morir bien. Y entonces, esa cosa de estar absolutamente inmóvil sí que me costaría. Pero lo de dormir ya no. No, tú duermes ancha. Sí, bien. Ancha. Y luego te vas ahí como escondiendo, y yo ronco un poquito, bueno, Rita, o sea que ahí me voy como claro. Un poquito, sí, ¿no? Un poquito. Tiene un ronquito de eso de... Exactamente. De vez en cuando, ¿no? Leve, sí. Leve. Sí, sí. Y todo eso te lo has imaginado tú, ¿no? Todo, todo, todo. Sí, estas tonterías lo hacemos nosotros. Claro. Son pequeñas decisiones que tomas, pues igual que, pues como corre Rita, ¿no? Así que ve ahí como con los bracitos. Como pega por aquí, ¿no? Como baila Rita, por Dios. Me encanta como baila Rita. Es que es una maravilla. Y a ella le gusta mucho bailar. Bueno, es que también era otra cosa que me fascinaba, ¿no? Que tuviera como tuviera el día, y ahí luego se va al pausa, se toma un San Francisco, baila, y es la mujer más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Con lo más sencillo. Y es una rompepistas. Sí, 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 lo es. De hecho, ella siempre arrastra a todo el mundo al pausa. Claro. Ella todo lo soluciona. Vámonos al pausa. Claro. Curioso me parecía en el capítulo de la semana pasada que lleva también consigo a Pedro, supuestamente para consolarle, y acaba ella bañada en un mar de lágrimas, y tiene que ser Pedro el pobre, que encima la tiene que consolar a ella. Claro, se da la vuelta a la tortilla. La cosa terrible es que después de grabarlo me dijeron que el San Francisco no lleva alcohol, y yo pensaba que también Rita era un poco borracha, y me lo ha quitado, por lo de París y todo eso, y yo pensaba, pues también le da ahí como un buen lingotazo, y se entona a ella, y no tanto. Y resulta que el San Francisco no lleva alcohol. Pero yo he pensado que a lo mejor ella pide un San Francisco, pero lleva una petaca. Claro. Y está ahí un chorrito, poco no es de fina ella. Ella va diciendo, me pongo un San Francisco, que no lleva alcohol, pero luego... Es como el que se pide una discoteca, un refresco, y luego se pone ahí... Sí, sí, y luego lleva la petaca. Exactamente. Que yo conozco a varios, ¿eh? Yo conozco a varios de los que van a la discoteca con la petaca. Dice Ana desde casa, yo creo que al final Raúl de la Riva se va a enamorar hasta de Rita. Uy, pero... Sería posible, tú lo ves. Yo creo que a Raúl le gustaría más Pedro que Rita, no sé si me entiendes. Se entiendo perfectamente. No lo sé. Todo es ponerse, porque a lo mejor es una preconcepción, ¿no? Claro, a lo mejor vemos por supuesto de que a Raúl le gustan los hombres. A lo mejor pensamos que va con el cargo, y no, y es más macho que un torero. No tengo ni idea. Que a veces el hábito no hace al monje. Absolutamente. Pues no lo sé, ahí lo dejas. Pero fascinación hay, Ana, fascinación hay. Y dice Julio Olid, que me gusta mucho esa frase que deja él ahí en Twitter. Dice, Rita deja al descubierto la humildad de Cecilia Freire. Qué gran actriz eres. Uy, qué maravilla. Felicidades por el éxito. Te dice Julio. Oye, yo te conozco. A ver. Que no, que es drama, que es drama. Mira, has sido clásico, ¿no? Que no, que no. ¿No, no? No, 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 no. Digo porque me ha dicho algo tan bonito. Ah, que te ha dicho algo tan bonito. Ah, sí, pero si este es un chico de figuración. Ah, sí. No, a ver. Pues espérate, te abrimos la foto, Raúl. Este Julio. A ver, sube. Sí, que me hice una foto con él el otro día. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Pero no somos como colegas, colegas en cuanto a que es una persona un poco más imparcial. Vamos, que no lo dice porque se lo he dicho yo. Pero muchas gracias. Ah, pues mira, Julio, que es de figuración de Velvet. Sí, sí, sí. Qué bonito. En esta vida hay que hacerlo todo con humildad. Porque es que mañana no sabes lo que va a pasar. O sea, que la humildad y la empatía creo que es algo imprescindible para todos. O sea, seas quien seas y estés donde estés. Suscribo. Fíjate yo que no llego al aso. Esa teoría. ¿Cómo me voy a crecer yo? Si no, no me llegan los... Y no será porque no podría crecerse. Y eso lo apunto yo. Pero me gusta mucho. Y me quedo eso como titular personal. Que ya a veces me llevo frases de aquí de los videoencuentros y eso me gusta mucho. La humildad y la empatía. Porque qué triste es la gente que no es empática, ¿verdad? Claro, pero si es que al final, bueno, y más en estas profesiones que hablamos de la gente, ¿no? Tiene que haber algo que te interese todo ser humano por el hecho de estar vivo. Todo el mundo tiene una historia que contar. Sí. Es simplemente tener la curiosidad y las ganas de observar o de escuchar. O sea, el mundo está lleno de maravillosas historias de gente luchadora que ha arrasado con todo en lo positivo, ¿no? De supervivencia personal, sentimental, familiar. De todo tipo. O sea que, joder, con perdón. Si ponemos voz a esa gente, qué maravilla, ¿no? Y vivirlo desde ahí, desde el mismo a pie de calle, vamos. Sobre todo, y al final, el cine, la tele, el teatro, viven de todas esas historias porque abren mucho los ojos, ¿no? A la realidad y cuentan cosas a veces feas, pero a veces cosas muy bonitas, ¿verdad? De las que somos capaces, porque somos capaces de lo mejor y de lo peor. Depende de las circunstancias, ¿no? De las circunstancias, ¿no? Nos pasaría a todos. Exacto, nos pasaría a cualquiera. Y de eso habla mucho también Velvet. Voy con más preguntas. Dice Xeneta, ¿tú por qué crees que Rita no le cuenta a Pedro que lleva mucho tiempo enamorada de él y así solucionamos todo de un plumazo? Pues porque te levantas cinco capítulos de un plumazo también. Porque es que también tenemos que seguir haciendo serie, Xeneta. Pero en la vida uno no es tan lanzado en general. Y luego, de verdad, no olvidemos que es el novio, exnovio de mi hija. De su hermana. Que es que si hay algo sagrado en este mundo es la familia. Porque, vamos, para mí ya sería sagrado que fuera el novio, exnovio de una amiga. O sea, es una cosa que es que no habrá hombres en el mundo. Sí, no, verdad, un poco rocambolesco. Pero de mi hermana... Encima. No, 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 hay que ir con mucho cuidado. Con pies de plomo. Lo que pasa es que aquí los sentimientos son tan potentes y son tan fuertes que es que vamos a ver cómo nos quitamos el plomo de los pies. Claro, claro, ¿no? Que echamos a volar. Y se volará, se volará. Y se volará, y se volará. Si es que al final, cuando manda este, acabamos volando todos. Dicen por ahí, Margarita, Cecilia, primero mandarte un beso enorme y enhorabuena por tu brillante personaje. ¿Cómo crees que ha afectado Velvet en tu carrera profesional? ¿Te habías imaginado alguna vez interpretando un personaje como Rita? Pues, bueno, hacía tiempo que no hacía televisión. Estuve haciendo mucho teatro y de alguna forma el hecho de entrar en Velvet me ha vuelto a poner en órbita, ¿no? En cuanto a nivel mediático de un gran público. Y luego, yo siempre he pensado que a mí me pegarían más los papeles de pija. Sí. Uy, yo siempre me he visto mucho más pija. ¿Ah, sí? ¿Has jugado más a ser pija? Sí, sí, no sé. También como esta pinta de guiri que tengo, ¿no? Tengo como más pinta. Como de Sibarita, ¿no? Sí, como de altiva, ¿no? En un momento dado. Pero me encanta, me encanta poder encarnar. Y además que hay una cosa rarísima. Cuando haces castings, hay personajes de los que te enamoras. O sea, que hay algo de, es que tiene que ser mía. Sí, ¿no? Porque es que si no es mía, no la puede hacer nadie más. Y con Rita me pasó eso. Que había algo como de, yo quiero darle voz a esta mujer porque yo a esta mujer la siento y la quiero. Y creo que se puede como exprimir una cosa muy bella, ¿no? Que nunca ha sido contada. Como de la mujer que disfruta estando en la sombra, ¿no? Que es la persona que le lanza la pelota al otro para que el otro marque el gol, ¿no? La historia de esa persona. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué información conocías tú de Rita cuando te presentaste al casting? Pues muy poca, en realidad, que era costurera. Sí. La mejor amiga de la protagonista. La mejor amiga de la protagonista. Pero la secuencia con la que hicieron la prueba era con Pedro y que estaba enamorada de ese chico. Además, tuve la suerte, que cómo es la vida. Yo estaba haciendo una obra de teatro que se llama Nuestro hermano, con Raquel Pérez y Javier Ruiz de Somavía. Sí. Y me hizo el casting Javier Ruiz de Somavía. No me lo creo. El que hacía de mi hermano en la obra de teatro. En la obra de teatro. O sea, que fue jugar en casa absolutamente. Estaba relajada, a gusto con él. Qué bueno. Le conocía y también me dio mucha suerte. Qué bueno, qué bueno. Cómo es la vida a veces, ¿eh? Sí, sí, afortunadamente. A veces funciona para mal, pero muchas veces se encaja también en lo positivo. O sea, que hay que aguantar. Y una vez que consigues el papel que le hablábamos antes, ¿cuántas sorpresas te ha dado Rita desde que empezaron a escribir esos guiones? Pero si es que es cualquiera. O sea, quiero decir, yo estoy leyendo el guión, hago una escena y de repente digo, porque mi hermano y mi padre en el pueblo. Y digo, uy, pero si tengo un hermano. O sea, que es que estaba absolutamente impredecible. Claro. Y luego, pues también he dicho muchas veces como refranes de mi madre. Y entonces me empiezo a imaginar a mi madre. O sea, que es que es todo información. Y luego cosas que se te van ocurriendo. Por ejemplo, algo muy divertido que hicimos en una escena Paula Echevarría, Manuela Vélez y yo, que me hacía gracia que a Rita no le gusta que le toque mucho, que le manosee. Que no le gusta que le soben. Y entonces había algo como de, ay, ya, quita, hija. Y eso también es una cosa que se te ocurre pues en el momento que te parece divertida o lo de París, ¿no? Que era como, mira, si Rita se emborracha, se tiene que emborrachar a muerte. O sea, no como un pedo de, ay, estoy chismita, estoy contenta. No, estoy borracha como una cuba. Exactamente. Y eso son decisiones que tomas y a veces se encajan, la mayoría encaja en cuanto a que, bueno, es una cosa lo que crees y que apuestas ahí y funciona. Y, perdón, también le vas tomando, que me da la tos, también le vas tomando, muchas gracias, también le vas tomando el pulso al personaje. Llega un momento en el que ya tú sabes que encaja mejor con el personaje, ¿no? Y yo creo que, de cierta manera, también los guionistas, una vez que ya la serie va arrancando y va tomando forma y cuerpo los personajes, van dando como más licencias porque, de alguna manera, ya el peso es compartido, ¿no? Entre el que lo escribe en función al actor que lo interpreta, yo creo, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, ya lo escriben pensando en que lo vas a decir. Claro. Y entonces, por un lado, yo lo que intento como actriz es alargarlo en ciertos vértices, ¿no? Para que no sea como una cosa preconcebida en cuanto a... Yo, como actriz, no sé todo lo que es capaz Rita, ¿no? En cuanto a que todo lo que vaya creciendo yo como persona irá creciendo mi personaje, ¿no? Incluso tendré que hacer cosas, espero, como explorar distintos caminos que ni siquiera Rita sabía de sí misma, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a saber yo? Claro. Como es encontrar, pero también yo creo que es atreverte a volver a perderte. Qué guay. El no tenerlo todo claro, ¿sabes? Para que cada día sea, bueno, único y irrepetible, sí. Qué chulo eso. Dice, por ahí, que lo leía, que me despistaba el mensaje de Dani López, dice... Qué grande es Cecilia Freire, desprende ternura por donde pasa, protagonista ya. ¿Tú te acuerdas? Pero Dani López, oye, estaba aquí como de todos mis fans, a ellos les conozco. Sí. Dani López también es un chico, a ver, pínchamelo. Te lo pincho, mira. Sí, que está como en Facebook, que me pone unas cosas preciosas. Ese es Dani. ¿Que es como de Asturias? Sí, creo que sí. Ese es Dani. Muchas gracias, Dani, siempre me dices unas cosas preciosas. Qué grande eres, dice por ahí, todos somos Rita, Rita Velvet. ¿Tú te acuerdas que, no sé si tus inicios en Tele o no, pero hiciste una serie para televisión española que se llamaba La vida de Rita? Por favor. Que se llamaba La vida de Rita, que era un presagio. Estaba todo escrito. Estaba todo escrito. Y decir que yo no era Rita, en realidad, fue como un personaje, nada, un capitular. Mira, ahí hacía de pija. Ahí hacías de pija. Sí, sí, sí. Y sí, sí, yo también lo pensaba, digo, La vida de Rita. Y luego también ya, en este mundo paranoia, el otro día fui a ver una obra de teatro de esta amiga Cristina Alcázar. De Cristina. La vida resuelta en el Infanta Isabel. Y hay una tienda que se llama Santa Rita. Ah, sí. Y es como de, por favor, no más señales. Ya me queda claro. Que era yo, que iba a ser yo. Tal cual, y luego también la melodía de lo del tráiler de Velvet, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Birdie. Ah, Birdie. Sí, también la escucho todo el rato. Es como de que sí, que sí, que sí, que estoy enchufada ahí. Que ella estuvo en el rodaje. No sé si la conociste tú en persona. Paula sí coincidió con ella, ¿verdad? Sí. Estuvo visitando. Hijo Birdie, dijo Birdie. Pajarito. Nosotros aquí en la TN3 le llamamos Pajarito. Pajarito, claro. Que Pajarito pone banda sonora a la cabecera. No a la cabecera, sino a la sintonía de las promociones de Velvet. Exacto. Que era muy bonito el tema con el que se promocionaba. Dice por ahí Rocío, deberían hacer un spin-off de Velvet, cuya protagonista fuera Rita. Sería súper divertido que ganara una actriz Cecilia y un besazo para ambos. Dice Isabel Gómez Portil, Cecilia es humilde, simpática, profesional y un amor. Una estupendísima actriz que lo vale muchísimo. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, cuántas flores. Oye, también puedo ser una perra, ¿eh? Sí, claro. A ver si me van a dar personajes de Maja siempre. Oye, ¿qué queremos? Yo tengo una mala hostia tremenda, lo que pasa que no se ha dado. No se ha dado el caso. Pero puedo ser nada humilde y muy soberbia. Y muy soberbia y muy prepotente. Por no decir cosas más grandes. Por poderlo ser, puede ser todo. Lo que quiera, lo que quiera. Voy con Laura, que pregunta muchas cosas. Dice, primero de todo me gustaría que supieras que me encanta el personaje que interpretas y cómo te metes en el papel. Dice, creo que todos los que hemos visto la serie hemos podido apreciar un poco el lado egoísta de Clara para algunas cosas. ¿Tú crees que si Clara hubiese sabido que su hermana Rita estaba enamorada de Pedro, hubiera cambiado algo? ¿Ella hubiera dejado a Pedro en favor de su hermana? Qué buena pregunta, por Dios. ¿Verdad? Pues mira, hablándolo a posteriori, yo sí que creo que es una cosa que he hablado además con Marta Azas, que Clara se va a alegrar por Rita. O sea, como que hay un punto de ver a su hermana feliz, porque es que Clara no quiere a Pedro. O sea, que hay algo como de relación de muchísimos años y es que son un poco primos ya. O sea, que es esta cosa como de cariño, de sí, sí, por supuesto, pero ella ya no le ve como un hombre, ¿no? O como le veía. Mira, lo mismo que me decía Pedro a mí, no te veo como una mujer. Como una mujer. Ahora digo que... Ahora va a ser lo que va a decir tu hermana. Exactamente. Pero... Me estoy vengando. Estarás conmigo en que hay una cosa que es muy humana y que la llevamos como metida adentro, que yo no le encuentro la explicación y es cuando una historia de amor se acaba, porque realmente no existe ese amor, cuesta ver que la otra persona rehace su vida. Y se desprende como cierto celo que no está relacionado directamente con ese amor porque ya no existe. Y que luego que las hermanas rivalizan mucho. Claro. Es que hay un rollo ahí de competitividad que es inherente al hecho de ser hermanas. Y bueno, en lo racional te puedes alegrar, pero también hay un pinchazo en el estómago, ¿no? Supongo de... Que se suena ahí. Ay, hija, no podrías haber elegido a otro. Claro. Y a lo mejor esas cosas las veremos. Espero que lleguemos a ver un poco... Bueno, eso significará que Rita y Pedro están juntos. Eso significará. Porque si eso significa eso, yo estaré contenta. Vale. Aunque luego me tengan que echar la bronca, pero por lo menos ya tendría algo ganado. Aunque tengamos tres o cuatro capítulos en los que Clara no habla a Rita, pero será para bien. Por un buen motivo. Será por un buen motivo. Dice Rosario Olivares. Buenas tardes, Cecilia. Tu personaje es uno de los más divertidos de la serie. Mi pregunta es, ¿tienes alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido en mitad del rodaje? Un besazo, te admiro, dentro y fuera de la pantalla. Uy, muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por la pregunta. Pues, a ver, siempre cuento la misma anécdota, pero bueno, no se ha visto en los mismos sitios, así que no pasa nada. Bueno, en los primeros capítulos empezamos a grabar casi por el capítulo dos. Sí. Y era la coreografía, cuando baja Alberto a bailar con Ana, que estamos ahí como tomando y un poco de, no sé qué es, como sidra o... Sí, que brindan por algo, ¿no? Sí, algo así, cava, debe ser. Sí. No me acuerdo. ¿Por qué brindaban? ¿Por la llegada de Alberto o...? Por un desfile. Ah, por el desfile, la primera colección. La primera colección. Que resulta ser la última de Tito Valverde. Exactamente, esa era, sí. El día de la colección. Y vino un coreógrafo, Poti, como a enseñarnos a bailar un poco de... Pero Poti, Poti de Televisión Española. Sí, sí, sí. El señor Poti. Que aquí hay mucho nivel. Bueno, llega Poti. Perdóname que te corte. Nos vamos a eternizar. ¿Ves cómo nos falta la copa y las patacitas? ¿Qué nos falta? Aquí la próxima vez con un San Francisco con el chorrito de la petaca. Hombre, nos va a contar igual con un gin tonic. Por favor. Llega Poti. Llega Poti y tal, nos enseña a bailar. Vale, estupendo. Llegamos a la grabación. Y había un momento en el que yo bailaba con Pedro. Y Pedro me cogía en volandas, bueno, pues en grabación, me dio la cabeza contra la lámpara. Y entonces, claro, afortunadamente por estas cosas que tengo, en fin, una estrella, ¿dónde la tengo que tener? No estaba grabando ninguna cámara. Y entonces, yo di con la cabeza la lámpara, la lámpara empezó a hacer como fiebre de sábado noche, en plan, sin control, la mitad del equipo que estaba en nuestro lado descojonado, como, en fin, hay como rato por el suelo. Y los demás, pues súper cookies, como están en el mundo de Alberto y Ana, fenomenal. Y nosotros con ningún tipo de glamour. Fue tremendo. Y fue de los primeros días. Encima, ¿no? Para entrar como por la carta de presentación. Totalmente. Hola, soy Cecilia Freire y yo hago este tipo de... Sí, 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 si me dejáis, sí. Si me dejáis, me caigo, si me dejáis, me doy un golpe en la cabeza. Exactamente, pero afortunadamente no hay constancia de ello. No hay constancia. Bueno, lo que importa al final es que no quede registrado en ningún sitio. Sí, sí, total, porque para eso YouTube... Fíjate ahora que hay un peligro con este programa maravilloso que emitimos después de la serie, que es más de Velvet, que me gusta mucho verlo, y a la gente también le gusta mucho. Ahí se ve todo. Entonces, ese sería seguramente un recurso que se hubiese utilizado para ilustrar el capítulo 2. Sería la cortinilla del más de Velvet. Sí, el más de Velvet. Ahora incluso hacemos algunas secuencias y cuando hay una toma falsa es como de a más de Velvet que vas. O sea, y está ya el fotofija grabando y es como, es que esto es carne de más de Velvet, pero vamos. Esto... Me parece que casi que lo haces a puesta. Uy, perdón, que acabo de... Ahora eres tú, ¿quieres agua? Muy rápido. Perdón. Ahora, eso es, es esta secuencia o esta toma falsa o esta en eliminada. A más de Velvet. A más de Velvet, que es donde vemos un poquito los entresijos, que el otro día creo recordar que veíamos los trucos para llorar. Ah, sí. Y a mí me gusta mucho cómo llora Rita. Pero es que Rita tiene que llorar como... Con puchero. Exactamente. Es que... Y poniéndose roja y todo, todo. Y poniéndose fea. Claro, es que esa es la vida. Pero ¿sabes qué? Yo confío en que cuando se llora así, al espectador cuando lo está viendo se le está moviendo las antenas de otra manera. Porque no es un llorar estético. De la lágrima. Es un llorar desde la tripa. De, 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 de... De sufoco. Lo que dice de la vida no es justa, Pedro, no lo es. O también cuando le dice a Ana, ¿no? Lo de que quiero tener un hijo. Y dice, a la gente como nosotros la vida no le suele cambiar para bien. ¿No? Y es esta cosa de... Que sale de aquí, del estómago. Si estoy guapa ahí, es que no lo estoy haciendo bien. Es que no está haciéndolo bien. Porque hay ese llorar estético, ese llorar bonito de la lágrima. Que es de otro tipo de personaje. Que es para otro personaje. Claro. Pero a ella no le pegaría esa lágrima. No, no, a Rita se tienen que caer los mocos. Claro. Y nos gusta mucho cuando empieza a temblar la barbilla, que lo decías tú en Mas de Velvet, ¿verdad? El truco mío es concentrar aquí, ¿no? La barbilla. Sí, es la emoción, ¿no? El vacío de corazón, el pinchazo en el pecho. Sí, sí. Eso es muy, muy bonito. Pues es que ha llegado una pregunta al respecto. Digo, supongo que esa persona que preguntaba se perdió el capítulo de Mas de Velvet, que lo podéis ver en la página web de Antena 3 y les veis hablando de las lágrimas. Dice Paloma Montero. Cecilia, me encanta tu papel de Rita en la serie. Mi pregunta es, si pudieras ser cualquiera de los personajes de la serie en la vida real... ¡Uy, qué maravilla! ¿Cuál serías? ¿Cuál te gustaría ser por un día? Uy, yo quiero ser Patricia. ¿Patricia? ¿La hermana de Alberto? Hombre, claro. Ay, espera, no, que ahora es medio pobre. Ahora, bueno, ella, bueno, no medio pobre, medio pobre. Ella... Pero ahora es como dependiente. Ahora es dependiente. No, no, yo quiero no trabajar. Pues la madre. Es que la madre... Es que se las trae, es que se las trae. Y es que Cristina también sufre lo suyo. La verdad es que los ricos tampoco son muy bien parados, ahora que lo estoy pensando. Déjame pensar. A ver, así... Venga, me voy a cambiar al otro lado. No, quiero ser Javi Rey, quiero ser Mateo. Quiero ser Mateo. Porque no tiene mucho conflicto, ¿no? Aparte de que está empezando a sentir algo por Clara. Ay, pero tiene una vidorra, no con esos coches. Y con el coñada. Y con el uno para ir, y fumando todo el día. Vive como un rey. Sí. Vive como un rey. Como un Javi Rey. Como un Javi Rey. Pues quiero ser Mateo. Don Mateo un día. Don Mateo por un día. No estaría nada mal. Mira, ahora que hablamos de otros personajes, me viene muy bien porque hablo con la gente que ve la serie, hablo mucho de la relación de Cristina y Alberto. Alberto, ¿qué opinión te merece a ti lo que en parte, yo digo que es lo que le está pasando a la pobre Cristina? Ay, es que es complicado porque claro, se vende... A ver, no se vende. Al principio uno empatiza muy rápidamente con el amor de Ana y Alberto. Eso es. Y entonces es que la tercera en Discordia es una faena, ¿no? O sea, ya hay algo como de... Sí eres muy mona y muy maja y muy elegante. Y muy rica y muy todo. Pero es que no eres Ana. Es que no es para ti. Claro, exactamente. Porque es que, claro, Ana y Alberto se conocen desde que son niños. Es que es un amor escrito. Entonces, pobre, 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 Cristina, ya lo has dicho tú. Hay algo un poco ingrato. Sí. Pero sí que creo, reivindicándola, que tiene algo que Ana, nunca lo diría como Rita, pero tiene algo que Ana nunca le podrá dar, ¿no? Que es como un tú a tú a la hora de comportamiento social en la vida, de lo viajado, lo leído, lo estudiado, que yo creo que el enfoque es por ahí también, ¿no? Una cosa como no de desigualdad social, ¿no? Ni de vivencia... Uy, perdona, que te escupo. Ni de vivencia como de eso, de educación y tal. Sino una cosa de... ya no sé qué estaba diciendo. No, en la comparativa, que podía salir perdiendo con Ana con respecto a todo ese bagaje cultural que ella tiene. Que, claro, una vez que desaparece el amor o esta parte pasional del amor más puro, también queda un poco ese nivel, que también puede surgir problemas en la pareja por decir, claro, es que tú estás ahí arriba, siempre estás ahí arriba. Y yo te quiero mucho y tú me quieres mucho, pero siento como que hay un desnivel, ¿no? Y es que es el que dirán, que en esa época era muy importante. Lo es ahora, por desgracia, imaginémonos. Pobre Ana cuando está en la casa Márquez, ¿no? Que hay algo un poco que se la ve, que dice... Incomodísima, ¿qué hago? Cuántos cubiertos, dónde se utiliza cuál... Claro. Y fíjate que es una cosa preciosa que hace Paula la empatía que tiene con la sirvienta nada más entrar en la casa, que ahí sí que hay algo de... tú eres como yo. Claro. ¿No? De identificación. Y es que todo lo demás está en contra. Todo lo demás está en contra. Pero decía yo, fíjate, lo de la pobre Cristina, porque digo, sería tan fácil para el espectador que nos hubiesen dibujado una Cristina maquiavélica, que sabe un poco de los planes, ambiciosa, que está puteando de alguna manera a Ana. Pero ella no. Claro. Ella no. Ella también está enamorada de Alberto. Bueno, y hasta la médula. Pero hasta la médula. Es el hombre de su vida, claro. Para hacer un triángulo fuerte, todos los lados tienen que ser bien sólidos, ¿no? Bien sólidos. Para sujetar a los otros. O sea, que tiene que ser alguien que no sea un capricho. Sino que, bueno, pues como el triángulo de Rita, Clara y Pedro, ¿no? O sea, tiene que haber algo que es que se te vaya la vida en ello. O sea, que en eso Manuela Velasco lo hace muy bien, ¿no? Y lo pelea hasta la última. Bueno, pues veremos a ver cómo se va resolviendo la trama de Ana y de Alberto. Hoy la que nos ocupa en profundidad es la de Rita y Pedro. Y en el capítulo de esta noche tenemos de todo. De todos. De todo. Porque Pedro, el pobre, tiene en la cabeza. Echa un lío. Tiene una empanada mental. Y hay una secuencia, que solo voy a decir eso, con José Sacristán. Y unos churros. Y unos churros. Que es deliciosa. Sí, ¿no? Deliciosa. Es que también, en fin, son un poco el yin y el yang, ¿no? Y esta cosa que tiene secado en Emilio, que es que le pone en su sitio de un plumazo. Y luego, es que Adrián, que es tan cómico y luego tan tierno, ¿no? Que tiene ese corazón tan grande, que lo hace de una manera tan bonita. Es que, bueno, son como el ring de combate perfecto. Pues, señores, amigos, amigas, capitulazos de esta noche en Velvet, capítulo 11. Ellos siguen rodando primera temporada, confirmada una segunda. Empiezan a sonar nombres como el de... Ángela Molina. Ángela Molina, que se me olvidaba. Se incorporan, que ya estarán rodando también Amaya Salamanca y Diego Martín. De hecho, yo creo que Amaya y Diego salen ya la próxima semana. La próxima semana, en el 12. En el 12. Sí, sí, sí. Y la última pregunta que te hago es, si tú tuvieras a Rita en frente y te pudieses tomar un café con ella, ¿qué consejo o qué le dirías? Sencillamente. Yo con Rita me tomaría un copazo también. Sí, ¿no? Te irías de copas. Yo me iría de copas. Y plantaría ahí como una botella entre nosotras, un par de chupitos, y le diría, ¡lánzate, hija! Venga, al barro. Que eso lo iba a entender ella. ¡Lánzate! ¡Lánzate, hija! Ya está. Y ya está. Que no tienes nada que perder. Y de perdidos al río. Veremos a ver qué es lo que hace Rita, porque por suerte o por desgracia no podrá escuchar los consejos directos de Cecilia Freire, ni tampoco los míos, ni tampoco los vuestros, que sabemos los que son, porque los compartimos. Por eso quiero que seas tú hoy, esta tarde, la que invites a la gente a que no se pierda lo que queda de Belved. Bueno, pues os invito a que veáis este capítulo 11 que emitimos esta noche a las 10 y media en Antena 3, porque os vais a reír, os vais a emocionar, vais a soñar, vais a suspirar, y bueno, por todo eso merece la pena verlo y seguir viéndonos, porque Belved es la vida, pero hermosa. Bueno, pues esa es la invitación de Cecilia, yo me sumo a la invitación, el capítulo es esta noche, pero no es el último, ahí a mantener los 4 millones, vamos a ver si somos 5 y despedimos temporada con 8, con los que haga falta, que bien lo merecen. Que ha sido un placer, Cecilia. Muchas gracias, igualmente. ¿Te lo has pasado bien? Bueno, yo ya sabes que me pongo aquí como en mi casa, o sea, me falta mi gato y ya... La próxima vez ponemos la mesita, ponemos una... El tapete, la folclórica. Eso es, el tapete, la folclórica y un cafetito con un chorrito de whisky, o lo que haga falta. Y ya, y ya, y vemos el capítulo juntos, si quieres. Oye, pues podríamos hacer un día una emisión simultánea de esto de doble pantalla, comentando el capítulo en directo. Yo me apunto, que ha sido un placer empezar la semana contigo, y a vosotros que el miércoles, creo, si no me equivoco, Julián López viene aquí a este sofá para hablarnos de Con el culo al aire, así que la invitación está sobre la mesa. Nos vamos, adiós a todos, chao.